... ...el objetivo de este congreso, de este sexto congreso internacional... ...género y derecho era centrarnos en las violencias digitales de género... ...y en esos sexismos, esos algoritmos sexistas... ...que están en la inteligencia artificial... ...muy preocupadas por lo que ha sucedido con las niñas de Almendralejo... ...por los Deep Nudes... ...este año teníamos, como no podía ser de otro modo... ...que acometer este asunto, pero de una manera transdisciplinar, interdisciplinar... ...informándonos desde por parte de la ingeniería computacional... ...hasta la sociología, hasta, bueno, pues todos los ámbitos de conocimiento... ...para llegar al ámbito jurídico... ...para saber qué medidas hemos de adoptar. Nos situamos en el marco digital, en los problemas, en esa dimensión... ...que nos abre un montón de oportunidades... ...pero que nos sitúa también ante retos muy importantes... ...para seguir trabajando contra, por la erradicación de la violencia de género... ...y todas las formas de violencia que rodean a esa dimensión digital.